Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí estamos una vez más trayéndoles las mejores fiestas retro al sur de la ciudad. En esta ocasión y para cerrar el 2019, nos invitaron para ser testigos de estas increíbles fiestas que están organizando. La gente respondió bien, ¿y cómo no hacerlo? Si esta noche van a estar dos invitados de lujo, DJ Wally y DJ Diablo. Pero la crónica comienza con la participación de DJ Pavo y así arrancaba la fiesta en esta noche. ¿Cómo ves el evento de hoy? Muy bien, estamos cerrando el año. Felicidades Carlos, gracias por invitarnos. La verdad es que así cerramos el año con eventos. Síganos, sigan viniendo y sigan bailando. Gracias. Un mensaje de fin de año a toda la banda que vino. Cierren el año contentos, sean felices. Gracias. DJ Pavo comenzó bien la velada. La gente llegó con muy buena actitud y todos aprovechaban para disfrutar la música de DJ Pavo. Pavo, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien aquí. Contorgando el... Aquí en el ambiente todos, con... Con Nido Paz, Mister y la verdad. La gente la está pasando rico. ¿Qué le dirías a esa gente de fin de año un mensaje? No, pues gracias a esta gente que nos ha apoyado en todos esos eventos. Que nos ha respondido todo y... Ya nada más decirles, gracias. DJ Diablo tomó los controles de la noche para así poder ofrecernos un gran show. Ok, el DJ Diablo. Brinca, 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 brinca. Pues venimos a disfrutar de la fiesta, apoyar a la banda, apoyar a todo el mundo. Qué bueno que se están haciendo estos eventos. Gracias a todos. Oye, ¿cómo ves a los DJs que invitaron? Ah, muy chingones, muy bien. Gracias, qué bueno que se sigan haciendo estos eventos. Gracias. Y el evento está de lujo, ¿no? Está muy chingón, está chingón. DJ Diablo arrancó con algo de noventas y la gente le respondió al instante. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo ves hoy los DJs, el evento en sí? No, o sea, ha estado muy padre. La verdad, estoy fascinado. Baile y baile, no he parado de bailar. Muy buen evento. Oye, y bueno, para cerrar el año con los amigos, ¿no? Vemos que toda la banda que sigue a Poison están aquí presentes. Así es, la mayoría son los que van a cada evento y gracias por haber asistido. Este año fue fantástico para nosotros y venimos a apoyar aquí a Mister. La verdad, muy buen evento y muy padre. Este 2019 le fue muy bien a Poison. El 2020 les va a ir de maravilla, se los aseguro. Así es, porque en marzo 28 viene el aniversario. 30 años, 30 años. Entonces, tenemos una sorpresa, pero más adelante ya se los haremos a ver. Vamos a seguir divirtiéndonos hoy aquí con Mister DJ. Gracias. Y DJ Diablo seguía siendo de las suyas en cabina. ¿Cómo sentiste a la gente de este lado? Pues muy alivianados, aceptan toda la música, les late mucho lo comercial. Pensamos que no iba a funcionar el High Energy, pero te das cuenta, ¿no? Lo están bailando y lo están disfrutando sin problema. Aparte, nos presentaste algo de 90, 2000 y buen set, ¿eh? El español también. Sí, claro, esa era la idea. Desde empecé algo lento, me fui subiendo, le cambiamos al español. Yo creo que ahorita vamos a repetir la dinámica, ¿no? Igual algo de dance y nos brincamos al español. ¿Algún mensaje de fin de año que le quieras decir a toda la banda? Porque vino mucha gente a escucharlos. Pues antes que otra cosa, muchas gracias por venir, por estar apoyando aquí a nuestros amigos de Sonido Fans. Y muchas felicidades, los mejores deseos y que la pasen muy bien. Un abrazo. Claro que sí, a nuestro amigo Carlos, muy buenos anfitriones y muy agradecidos con ellos. Listo, DJ Diablo presente, oye acá. Así, por más de una hora DJ Diablo no dejó descansar a la gente, quien estaba muy contenta por el evento. Después de DJ Diablo, el turno fue para Wally, quien rápidamente arremetió con lo mejor del High Energy. Una selección musical bien pensada, para esta zona de la ciudad. La gente sacó sus mejores pasos y Wally disfrutaba la noche. Esta mujer ya se hizo famosa en las redes sociales, porque no falta ningún evento retro, ¿no Alice? ¿Cómo estás? Muy contenta, muy feliz, me pusieron a Lidán, tengo todo un grupo de fans, apoyando a los amigos, muy contenta con Carlos, porque siempre me invita a todos los eventos. Afortunadamente amiga de todos, venimos a bailar, toda mi pandilla baila, y a donde yo vuelva toda mi pandilla a divertirnos y a bailar aquí en los eventos retro. Oye, qué chido apoyar todos los eventos retro, ¿no? Todos, procuramos ir a todos, todos son amigos, en especial hay un cariño especial con los Saika, con los Retro, con Carlos, con Remembers, con los Poison, amigos de toda la vida, muy contenta de traer a toda la pandilla a bailar. ¿Qué te pareció este evento? Muy padre, vinieron grandes DJs, Wally, El Diablo, DJs de Patrick Miller, Mister, que habló pista, agradecida con la confianza, muy buen evento, muchos bailarines el día de hoy, expertos, expertos realmente. Un mensaje de fin de año, de volada. Un abrazo para todos de fin de año, esperemos el año que viene, más eventos retro, no se pierdan en las redes sociales, síganos, ahí yo siempre posteo los buenos eventos, no falten. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola. La verdad, está padrísima. Vengan a divertirse. No saben de lo que se pierden, la verdad. Vean todo este ambiente fantástico y felicidades. ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Felicidades a los organizadores! ¡Bye, Dios! ¡Felicidades a los trabajadores! ¡Felicidades a los trabajadores! ¡Felicidades a los trabajadores! ¿Cómo ves la fiesta? ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Muy divertida. Ojalá siga perseverando cada año para reunir a los amigos. Y qué bonito que es el fin de año, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Para el reencuentro de las amistades. Bueno, un agradecimiento a todos. Un agradecimiento a todos los que vinieron. Muchas gracias y ojalá. Este es un saludo para mi cuñado El Veloz. Día Igual y presente en esta noche. Igual con DJ Diablo, con DJ Pavo. Y bueno, una noche increíble, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí disfrutando la fiesta. Ya la última del año aquí con fans. Oye, ¿cómo te sentiste? Estuviste mezclando algo de High Energy y algo por ahí de Tecno, ¿no? Pues, traje más o menos lo que es la esencia de lo que yo toco. Esperando que lo bailaran y que lo disfrutaran. Pensé que no lo iban a agarrar también porque abrió Diablo con algo de esto. Pero bien, la verdad, muy bien la gente de por acá. Muy bien. Yo también cuando escuché que ibas a tocar High, como que la gente de acá como que no es muy Highera. Pero la neta, sí, llenaste la pista. Bueno, pues, qué bueno, qué bueno, porque si no, no me pagan. Hoy un mensaje de fin de año a los organizadores por haberte invitado y a toda la banda que vino. Pues, bueno, muchas gracias a fans, a mi amigo Néstor Magaña, a ti también por la entrevista. Y bueno, pues hay que seguirle, hay que seguir promoviendo la música y que siga habiendo eventos de este tipo. Abrazo a todos y nos vemos ya saben dónde y ya saben cuándo. DJ Wally se rifó con el set de High Energy, pero la gente aún quería más. Wally analizó bien a su público y sabía que el tecno lo bailarían también. Así que les dejó caer una sobredosis de buen tecno industrial. Está estupendo, bien organizado, la gente se porta bien y está bien. Ahora nos dijeron que vienen de Chicago, ¿no? Sí, somos de aquí, pero vivimos por allá, entonces estamos muy contentos aquí. Oye, un mensaje de fin de año a toda la gente que le gusta esta buena música. Para todos, los 80 son inolvidables. Es lo mejor de la música. Super padre, un evento maravilloso, unos DJ, que bueno, lo mejor en México, el equipo super padre. Qué rico cerrar el año con todos sus amigos y con buena música, ¿no? Así es, bonita gente, bonito evento, lo máximo. Bueno, un mensaje de fin de año para toda la gente. Que Dios los bendiga y suerte para todo el año. Y al final llegó una vez más DJ Diablo para así cerrar la velada con algo de español y música de los noventas. Así fue como se vivió esta gran fiesta retro, organizada por Mister y Sonido Fans. Aquí el buen Mister que fue el que orquestó todo esto, ¿no? Junto con Sonido Fans. Así es, mira, es una buena fiesta, como bien lo mencionas, con buenos DJs. Y vamos a seguir trabajando sobre esto para seguir ofreciéndoles cada vez mejores eventos. Algo diferente porque DJs como los que están ahorita de la calidad de Diablo y Wally, pues no se ven tan fácilmente, ¿no? En algún otro evento. Así es, traemos ahorita a Wally, traemos a Diablo y próximamente vamos a seguir trayendo a DJs de gran renombre. Entonces, espérenos, la siguiente fecha es el 14 de febrero, aquí mismo en Rolmar. Van a ver, va a estar increíble. Vamos a preparar algo excepcional para todos ustedes. Un mensaje de fin de año a toda la gente que vino a cerrar este 2019 con ustedes. Un abrazo para todos ustedes, muy agradecido por su preferencia, por estar aquí con nosotros. Y a nosotros, como siempre se los digo, gracias por estar aquí y con nosotros. No, pues yo creo que es muy bueno y la gente se está divirtiendo bastante. Es muy bueno que estemos pudiendo retomar este asunto porque está un poco olvidado en la zona sur. Yo me jacto de decir que son los pioneros del movimiento disco aquí en la Margarida Contreras. En los años 78 aproximadamente, más o menos, hasta la fecha hemos seguido la brega. Hemos organizado con Patrick Miller, con Conce, con Polimar y con toda la banda, ¿no? Un mensaje para toda la banda que respondió al evento. Pues además que nada agradecerles el apoyo y que esto va a seguir y siguen apoyando. Esto está, viene más, viene más todavía. Ahora solo nos queda esperar la próxima fiesta que será en el mes de febrero, en el Día del Amor y la Amistad. Y por ahí nos adelantaron la temática de la noche y la verdad se la recomendamos, ya que estará de lujo y muy fuera de lo normal. Así que estén pendientes porque estos señores tienen todo para convertirse en los favoritos de las fiestas retro. Y los invitamos para que en la próxima fiesta estén presentes. Les juro que no se van a arrepentir. Muy bonito ambiente, gracias a toda esta gente que nos respondió. Y pues esperamos seguir haciendo estos bonitos eventos para toda esta bonita gente. Gracias a nuestros buenos amigos DJ Wally, DJ Diablo. Gracias, ¿qué te puedo decir? Gracias a toda la gente. Y próximamente vamos a seguir trayendo más gente de base Miller para todos sus eventos. Gracias a sonido fan, a Mister por estos eventos. El último del año y me parece que el mejor. Gracias a todos ustedes, un buen evento. Espero que se siga repitiendo. Buen fin de año. Muchas felicidades para todos y nos vemos el año que viene. Gracias. Un placer ver tantos amigos del pasado. Ah. Hace 30 años. Desde Chicago vienen para acá a cerrar el año, ¿no? Sí, desde Chicago venimos a esta fiesta. A cerrar el año, a recibir el año y a disfrutar con buena música. Sí, sí, es verdad. Estamos muy contentas de estar aquí porque cada que hacen estas fiestas, pues es como retrocede el tiempo, ¿no? Y es muy, muy placentero ver a caras de personas que, ¿qué te diré? Cuando entro por esa puerta me siento de 18 y flaca. Es muy padre. No habría tiempo para agradecerles a todos tus amigos. ¿Qué les dirías? Un mensaje de fin de año. Bueno, a todos mis amigos, al veloz Agustín, que es mi gran amigo de tantísimos años, a todos los Camargo y a toda la comunidad de los 80, pues solamente por este momento vale la pena vivirlo. Esperemos verlos pronto por acá y no se les olvide compartir el video en sus redes sociales y regalarnos un like. Hasta la próxima.